Estoy yo Estoy llorando en la capilla Porque tú no me quieres ver Estoy pidiendo de rodillas Que me regreses tu querer Tanto tiempo ha pasado Que ya no puedo recordar Si este amor que me has quitado Era sincero de verdad Traté y traté de olvidar tu querer Mas hoy puedo ver que ya nunca podré Y por eso pido al cielo Un milagro nada más Que me brinde el consuelo De saber que volverás Traté y traté de olvidar tu querer Mas hoy puedo ver que ya nunca podré Y por eso pido al cielo Un milagro nada más Que me brinde el consuelo De saber que volverás Y por eso pido al cielo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina